Durante estas fechas decembrinas, los accidentes en carreteras tienden a incrementarse debido a factores como el exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar, señaló Carlo Castillo, inspector de la Policía Federal en Mazatlán. La velocidad, recordemos que todos queremos a veces llegar rápido y excedemos los límites de velocidad, mismos que nos causan los accidentes, por lo mismo estamos trabajando sobre ese rubro más fuerte. Sabemos que es cuando más riesgo corremos de accidentes, sin embargo esa va a ser nuestra función, prevenir que excedan los límites de velocidad para poder garantizar que tengamos los menos accidentes posibles. Las carreteras están siendo resguardadas por todos los elementos con la finalidad que puedan transitar seguros sobre los tramos de jurisdicción federal y sobre todo entre mayor precaución pongamos al conducir, más seguridad tendremos. Precisó que es importante que los conductores de vehículos eviten manejar cansados o bajo el influjo del alcohol u otras sustancias tóxicas, señaló que esperan que este operativo Guadalupe Reyes se mantenga con saldo blanco. El saldo hasta el momento ha sido blanco en nuestros tramos carreteros y les comento este año se está viendo el incremento de paseantes, de visitantes, ha sido bastante favorable. Están llegando ahorita ya los paisanos y ya como les estaba repitiendo desde días antes del día 12 de diciembre es cuando empezaron ya a arribar y esperemos el 24 para el 31 ya tenerlos a todos acá. Precisó que los aseguramientos que se han tenido en carreteras en los últimos días corresponden en su mayoría a vehículos con reporte de robo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.